En todos estos casos, mi planteamiento ha sido el que se procure la reparación del daño, que devuelvan el dinero. Si hay pruebas de que hubo desvío de recursos, que independientemente del castigo jurídico, legal que deben de recibir estas personas, que se tome en consideración la devolución del dinero. En todos estos casos, aunque parezca increíble, no he tenido injerencia, porque son asuntos que maneja la fiscalía. Hasta hay algo chusco que tiene que ver con este asunto. Este señor Collado es abogado y era abogado de Salinas de Gortaje. ¿Y de Enrique Piñadieto? Sí, eso no me consta. Pero lo de Salinas sí, porque cuando sucedió lo de Ahumada y Salinas hizo gestiones en Cuba para que se protegiera Ahumada, yo hice un reclamo como jefe de gobierno al gobierno cubano. Entonces, el que fue a defender a Ahumada fue este señor. Y yo no volví a saber nada de él, ni tengo ningún problema con él. Y cuando me plantearon que si había posibilidad de que él pudiera defenderse y que saliera de la cárcel, incluso sus hijos, por respeto a la familia y todo, yo lo que dije, que repare el daño, que devuelvan el dinero, no sé si antes de eso o después de eso, me mandó a decir que quería él entregar 500 millones de pesos para la compra de unos boletos de avión, del avión presidencial. Y a la persona que me dijo, yo dije, no, tiene que llegar a un acuerdo con la fiscalía de reparación de daño. Y por ley, la fiscalía, todo lo que recupera, lo tiene que entregar al instituto para devolverle al pueblo lo robado. Entonces, si hay esta denuncia, pues que se investigue, que la misma fiscalía investigue si el señor fue, como dice, sobornado o amenazado. Dice que es una extorsión del Estado porque Julio Scherer se da… Sí, a veces los malaconsejan.